Buenas tardes, lindo estar nuevamente con ustedes. Saludos desde la región San Martín. Estamos extrañando el calorcito. Bien, me ayudas con las siguientes. Nosotros, bueno, el proyecto de dinamización de ecosistemas de innovación y emprendimiento de la región San Martín está constituido por la comunidad pública y privada y la privada que significa instituciones diversas y las empresas. Está liderado por el gobierno regional a través del proyecto especial Guayá Central y Bajo Mayo con el apoyo de la Cámara de Comercio de San Martín, la empresa Xanantina, la Academia de la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto de Investigación de la Mascendía Peruana. Ese es nuestro equipo impulsor. Sin embargo, también tenemos un equipo de instituciones que son nuestras entidades asociadas. Está Verdad Amazónico, Taquiwasi, el ICTEL, está el ITP, la PUC, como podemos ver en la parte superior. Todas esas instituciones han hecho que se haga realidad esta iniciativa en el año 2019. Sin embargo, las instituciones que están en la parte baja son las que están actualmente impulsando también esta iniciativa que ya son parte de la entidad asociada. Gracias. La siguiente, por favor. Un poco para contextualizar, nuestra región San Martín ya tiene instrumentos sobre esa base. Nosotros estamos poniendo, vale decir, alineando el PDE o esta iniciativa. Tenemos la política territorial regional que está basado ya en su zonificación ecológica y económica. Eso está aprobada. Y también tenemos ya como política dos que son las gobernanza de gestión territorial para el desarrollo del enfoque desarrollo humano sostenible. Basado lógicamente en tecnologías limpias, identidad cultural, participación ciudadana e inversiones. Todo en el marco ambiental, económico, social y político. Todo ello lo que buscamos es que la región tenga un desarrollo territorial sostenible. También, como estructura, San Martín ya está identificado para ver cómo es que vamos a trabajar los posibles proyectos que puedan sumarse a nuestra región. Es partiendo que el 85% de nuestra región está ya dividido o identificado, que está para trabajo turístico y protección y conservación. Y solo el 15% es para el uso agrícola. La siguiente, por favor. El proyecto. El proyecto, y pongo ahí la imagen que nos representa a nuestras comunidades. Nosotros, como proyecto que hemos iniciado en el año 2019, en octubre, somos el primer piloto. Sin embargo, en el año 2020 hemos tenido una etapa de acomodo, lo vamos a llamar, porque entramos a la etapa de pandemia. Y claro está que nuestro gobierno en ese momento priorizó todo lo que es el tema de salud. Entonces, en ese marco hemos estado un poco parados, haciendo otras gestiones de reacomodo, que no logramos en ese momento poder levantarnos, poder impulsarnos. Ya en enero del 2021, nosotros seguíamos también en la etapa 1, recién lo damos el impulso. Lo damos el impulso y ¿qué sucede? Que todo el año del 2021 hemos entrado en la etapa de implementación. Pero esa etapa, vale decir, que constituía la adecuación de la administración de la entidad ejecutora. Es decir, como es pública, en una iniciativa colaborativa, ¿no? Porque estos lineamientos estaban lógicamente basados en todo lo que es la gestión pública. Pero estábamos entrando con una iniciativa diferente, donde estábamos muchos actores y que se necesitaba, lógicamente, encaminar esta iniciativa. Y se ha tenido que adecuar todos los procesos administrativos que se tenía. Y claro, está también basado en muchas voluntades de las personas, porque ahí también juega un rol muy importante y es una lección aprendida, ¿no? En las voluntades. Entonces, ¿qué sucedió? Ahí había dos momentos en que se sucedía. Uno era todo lo que estaba pasando dentro del DER, ¿no? La batalla interna para impulsar, para que ya reviente esta iniciativa desde la entidad ejecutora. Pero también estaban sucediendo muchas cosas bonitas con los actores de la región. La siguiente, por favor. Entonces, el DER dentro de la entidad ejecutora estaba acomodándose, gestionando para que podamos impulsar, pero dentro, fuera de la región, ¿no? Estaban sucediendo cosas interesantes. Nos estábamos moviendo. Las instituciones no estaban… estaban expectantes, sí. ¿No? Algunos desanimados. Algunos… ¿Qué pasa? ¿Por qué no sale el DER, no? Preocupados. Pero generalmente, ellos en sus espacios, cada uno estaban haciendo y moviendo cosas. ¿Y qué estaban moviendo en ese momento? La siguiente, por favor. Pues primero, ya se estaban consolidando, ¿no? Las mesas técnicas regionales. Y ya están, ya están esos habilitados. Tenemos cacao, las mesas técnicas regionales de cacao, café, palma aceitera, paisajes sostenibles y otras que están en camino. Ya están constituidas. O sea, ya tenemos un espacio para poder soportar las acciones del DER. Tenemos implementado… Se estaban implementando y se implementó el Comité de Gestión de Destino Turístico de la región. Tenemos el turismo safe, o safe tourist, ¿no? Los sites que tenemos, un site privado y un site público, ¿no? El site acuícola, pesquero y el site cacao y otros cultivos tropicales. Estábamos trabajando en los diagnósticos, ¿no? De… para poder implementar los centros de extensionismo tecnológico. Cada uno de nuestros sectores, cacao y café, ¿no? También a su vez, ¿no? Se ha constituido la plataforma de sistemas agroforestales. Pero al mismo tiempo, ¿no? Ya se… la EDIR a través de la ARD, ¿no? Estaba haciendo el diagnóstico de la cadena de valor en la región San Martín. Priorizando tres cadenas. Cacao, café y acuicultura, ¿no? Asimismo, la Cámara de Comercio se estaba moviendo por otros escenarios, ¿no? Para que podamos trabajar en la modificación de la ley para la inversión en la Amazonía, ¿no? Vinculado a la innovación. Siguiente, por favor. A su vez, también, la misma Cámara estaba gestionando, ¿no? Para dar solución al problema energético que tenemos en la región San Martín y a los problemas de vías de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, había una articulación. Estaba la energía y minas, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Por ese escenario también se estaba moviendo, ¿no? Entonces, y el proyecto de él seguía. Seguía ahí, seguía avanzando. Y también logramos, lógicamente, ya oficializar el Comité de Gestión de la Agencia Regional de Desarrollo. Ya está constituido. Entonces, ahí tenemos una base. Pero, paralelo, ¿no? Se implementa el HAF Bioinnova, ¿no? De la Universidad de San Martín. Y a su vez, también, ellos estaban trabajando y están trabajando para patentar las investigaciones que se han venido haciendo. Entonces, la región San Martín, en sí, no estaba parada. Sí, está muy expectante que salga un instrumento más, que es nuestro proyecto. Pero, también estaba presente en todo ese escenario la cooperación internacional, nacional y las empresas que estaban ahí interactuando, ¿no? Impulsando cada uno de esos espacios. La siguiente, por favor. Entonces, ya en mayo de este año, después de una larga espera, logramos nosotros ya abrir el paso, romper esa brecha, ese cuello de botella que teníamos un poco ahí que nos estaba impidiendo. Y logramos contratar nuestra firma consultora, que también tuvo un proceso largo y también un camino de aprendizaje bastante sólido. Y actualmente, nosotros ya tenemos nuestro plan de trabajo por parte de la firma consultora, que nos está apoyando, es un consorcio de Perú-México. Y recién estamos aquí, cerquísima, el 30, hicimos nuestra reunión de inicio, ya como apertura del proyecto de ER en la región San Martín. Entonces, ¿qué quisimos mostrar ahí? Y como la región San Martín ya tiene un fuerte avance en cada uno de los escenarios, por separado de la parte de innovación, de emprendimiento, de investigación y otras acciones, pues invitamos a José Alonso, quien es director de Consejo Ciencia y Tecnología e Innovación del Estado de Hidalgo de México, quien nos comente un poco esa experiencia, cómo es que ellos lograron dinamizar ese espacio y lograr también impulsar su economía a través de la innovación y el emprendimiento. Siguiente, por favor. Entonces, ¿qué se viene? Nosotros ahora tenemos una tarea bien fuerte. Primero, pues, nos queda todavía un trecho por trabajar, recién estamos, vamos a implementar nuestro plan, vamos a empezar a desarrollar, vamos a tratar de empoderar a nuestra entidad ejecutora, que es el proyecto Bayaga. Ahora, yo altamente motivada porque nuestro equipo impulsor y las asociadas están con nosotros, están apoyándonos al margen de que estaban ahí con la espera, hoy están acá con nosotros. Y eso es para el proyecto DER un gran incentivo para continuar. También tenemos que fortalecer el equipo técnico del proyecto DER propiamente, romper un poco las burocracias, cómo agilizamos ese proceso, ¿no? Y claro está que ya los actores están sumados, ahora vamos a seguir incorporando más y tratar de que nos acomodemos en función a cada una de las competencias que tenemos, ¿no? Y claro está que a través de nuestro programa comunicacional, pues, vamos a tratar de mejorar en la región San Martín o comunicar de una manera mucho más abierta lo que se está haciendo en el marco del proyecto DER en nuestra región. Entonces, el compromiso, ¿no? Bueno, este es nuestro equipo, aquí falta un colega, pero estamos aquí, al margen de las adversidades que hemos pasado como proyecto, solo es una experiencia. Y como es una experiencia, todo cambio definitivamente va a generar en algunos de repente más tiempo, en otros menos tiempo, pero a nosotros nos costó un poquito más. Pero tenemos una gran ventaja y la gran ventaja es de que hoy podemos aprender de las regiones de Cusco, perdón, de Piura, de la Libertad. Y estamos aprendiendo de las otras regiones para nosotros poder implementar y mejorar en nuestra región. Entonces, aquí estamos siempre abiertos a nuevos aprendizajes. Muchas gracias. ¡Gracias!